Secreta de Carolina, creo que nadie conocía y es que es una viciosa de las telenovelas y por eso nos lo arrobamos y nos atrajimos en medio del espectáculo para inaugurar una sección que va a ser sección de telenovelas con Carolina, creo que es una sección de telenovelas con Carolina, creo que es una nueva telenovela que es maravillosa y pues ahí me encontré con todos mis cuates y que le parece si nos vamos a ver, vamos, a ver que hiciste con este video Wow, está extraordinaria, nunca vi café con aroma de mujer, pero bueno no creo que tenga nada que envidiarle que la gente se dé cuenta del café que hay en México y de la industria del café que hay Yo me siento muy cómodo, me siento, yo soy un actor, soy un trabajador por encima de todo, entonces le pongo mucho rigor a mi trabajo artístico donde quiera que haya la oportunidad de que me pueda mostrar Se llama Manuel Tejeros Manuel Tejeros Y es un, es un vividor, es una especie de gigoló, es un cibarita ¡Santo, Dios, cuidado mujeres! Que tiene muy agudizados los cinco sentidos Comete una cantidad de intrigas por medio del maravilloso arte de mentir Ajá Seduce a mucha gente, ¿no? ¿Qué tal, amiga? ¡Qué nervios! Realmente es muy triste como hay muchas familias que se separan, que se pelean, que no se vuelven a hablar simplemente por dinero, ¿no? Y así como pasa en la novela, se lo juro que sí, así pasa en la vida Sí, estoy muy contenta, y hay una comunicación muy especial con Rodrigo Luisito Muy bien, es un compañero en toda la extensión de la palabra, siempre te apoya, siempre te ayuda, te echa la mano Me encantó este papel, yo siento que a los metagónicos se les puede sacar mucho Claro, ay, aquí el señor Basáñez nos está interrumpiendo en la entrevista Ay, qué pase con ese brazote Ay, qué pase, por favor Chequen esta belleza que tenemos aquí, el señor Tejeros Basáñez El nuevo sexismo de la televisión mexicana Válgame, no, para nada, no Acabas de ver tu hermoso torso cuando te levantabas en las mañanas Sí, este, pero ese torso es, este, puras prótesis Yo creo que está muy bien cuidado, hay mucha calidad en el trabajo de todos, ¿no? Y ese personaje, Paloma, cuéntame la cantada No canto yo, ¿eh? Oye, qué buenas locaciones Sí, la hicimos en Coatepec, en Veracruz Ajá, y también de Villa del Carbón también hay escenas Entonces, de todos lados hemos sacado un poquito Muchísimas gracias por la entrevista, un besote Ay, Carolina, ¿qué? Que te divertiste, ¿no? Me la pasé y te divertiste como loca Ay, cómo nos quedó, él me besó a mí Oigan, oiganme, no, él me besó a mí Cómo nos quedó el ojo, ¿eh? Le estaba enseñando para su reportaje cómo besan Claro, qué bautizó, qué bautizó Exactamente Y bueno, ahorita vamos a comentar el capítulo de ayer De esta misma novela, Cuando seas mía Y bueno, ahorita vamos a comentar el capítulo de ayer